del ticket del supermercado cuando vamos a hacer compras porque sabemos que desde que se aprobó sobre todo el paquete fiscal de la ley de bases, tiene que tener detallado todos los impuestos, el IVA y todos los impuestos cuando compras leche, pan, cualquier cosa del supermercado. ¿Desde cuándo? Y acá empieza la discusión, Antonio, que se abrió la última semana. Desde ahora. Similar a lo que te conté con las expensas, podríamos abrir una sección que sea excusa de las empresas o expensas que no quieren aplicar los cambios que se votan. ¿Cuál es la excusa? Esto debería regir, por ley, desde el primero de enero del año que viene. Entonces, deberían ahora estar trabajando suficientes meses para acomodar los sistemas. Bueno, salieron muchos supermercados a decir durante el fin de semana que, atención con el argumento, que puede generar caída de ventas, que tengan que acomodar los sistemas, mostrarnos los impuestos. ¿Esto qué es? Más información, ¿no? Para el consumidor. Esto es para que no te roben. Totalmente. ¿Qué pasa? Vamos conociendo mejor la cadena cuando sabemos, bueno, del precio final, cuánto pagamos de impuestos. Vas teniendo más transparencia en toda la cadena. Bueno, los supermercados dijeron el fin de semana que necesitan como mínimo ocho meses, o sea, extender el plazo para empezar a mostrarnos en el ticket todos los impuestos detallados. Igual acá el gobierno, es fácil esto, tiene que, el gobierno, sí, miren, señores, acá está el desarrollo, en dos meses lo pueden tener. Les estamos dando seis, en dos meses lo pueden tener. Totalmente. Lo que pasa es que al supermercado no le conviene que vos sepas qué cantidad tienes de impuestos, porque entonces queda a la vista cuánto de sobreprecio te ponen. El margen de ganancia. Claro. Claro, es mucha más transparencia sobre la cadena, por eso están rápidamente saliendo a decir que necesitan ocho meses para acomodar los sistemas, y este argumento me llama mucho la atención, es temporada alta de ventas, y dicen que empezar a mostrarnos los impuestos en el ticket puede generar caída de ventas. Yo igual insisto, yo creo que el gobierno tiene que ser, en esto muy directo, el Secretario de Comercio debe ser esto. Sí. Sí, señores, miren, nosotros ya sabemos que en dos meses está listo todo, así que basta de excusas, y si encima piden ocho, lo vamos a hacer en cuatro. O sea, esto tiene que ser muy claro el gobierno, la Secretaría de Comercio, a quien le corresponda. Brindar los sistemas. Claro, no, no, y además hacer público cuánto se demora en cambiar un sistema. Claro. No entrar en el juego y no quedarse. Compartir información. Viste que hay unos municipios que empiezan a cobrarte las compras, una tasa en la compra de los supermercados. No te lo puedo creer. O sea, empezaron por estaciones de servicio y ahora en el supermercado. Sí, sí, mirá, pará que voy a buscar. ¿Tenemos una creatividad para inventar tasas e impuestos? Mirá, este ticket, que además se publicó en las redes esto. Esto es de un supermercado de Pilar, ¿eh? A ver. Percepciones, o sea, tenés todo lo que compraste y después te dicen percepciones. Percepción Pilar, tasa ambiental. 51 mangos. ¿En el supermercado, tasa ambiental? Sí, sí, es raro. Qué creativo. Sí. Parece que hay varios municipios que te empiezan. ¿Sabés lo que facturás con eso? ¿Cada compra en el supermercado? Cada compra. Es una locura. Cada compra. Así como las estaciones de servicio te cobran, viste que hay municipios y te cobran una tasa de playa, de playeros. Claro. Tenemos que actualizar el mapa que había hecho Valenzuela, ¿te acordás con...? Pero él lo había hecho para estaciones de servicio, si no me equivoco, con la cantidad de impuestos por municipio. Es una locura. Pero es impresionante, te cobran. Esto es municipios que ahora por cada compra en un supermercado tenés esta percepción de tasa ambiental, rarísima. Y después yo me quedé asombrado del uso de las páginas web. Ah, sí. La comisión por usar la página web es 57 mil pesos en aerolíneas. Hay que ver si en una... Somos el país de las comisiones. Sí, hay que ver si la... Por ejemplo, ¿qué tenés página web? ¿Compras o en un supermercado? O sea, hay que ver si te cobran. Voy a chequear. O sea, cine te cobran, carreras, viste que yo corro, ese tipo de eventos deportivos o para sacar entradas para un show, te cobran. Qué barro. Pasajes, te cobran. No, los pasajes son increíbles. Sí, porque 57 dólares en el mundo, te sacas un vuelo entero interno por ese precio. Es como un impuesto país más. Bueno, en la casa de tener percepción, en este caso lo digo es Pilar, hay muchos municipios, en una compra de supermercado, 53 pesos. Entonces, fíjate que... Entra a sumar, porque tienen que entrar a sumar la recaudación. Hay muchos actores que no les conviene que los impuestos estén todos detallados en el ticket. Una duda frecuente con este tema de los impuestos y el ticket del supermercado, si va a ser igual que Estados Unidos, el ticket va a ser similar, pero la diferencia es que nosotros vamos a ver en el supermercado el precio final del producto en la góndola. En Estados Unidos, vos ves el precio, por ejemplo, de un litro de leche sin los impuestos. Vos en góndola... Sin el IVA, en realidad el único que no está en los precios es el IVA. Exactamente. Vos vas a ver el precio final, pero en el ticket vas a tener detallados todos los impuestos. Muy bien. Bien. Para el viejo continente de Italia, porque...